Bueno, sí, hoy es un gran día para el país, no hay duda de eso, yo sé que mucha gente no quiere que hablemos de política, pero el próximo domingo es el día en el cual vamos a ir a votar para decidir sobre nuestra constitución. Mire, yo he dicho mi opinión sobre esto en particular, pero antes de eso quiero felicitar al equipo de Puerto Rico, a la delegación puertorriqueña que sin duda se creció. Quiero hacer una salvedad porque cuando yo hago críticas, cuando yo hago críticas las hago con la intención, mire, por si acaso, yo no creo que porque usted votó por alguien o porque usted sea PNP tiene que defender a Fortunio, usted tiene que exigirle a Fortunio que cumpla, porque para eso, para eso fue que usted lo escogió. Y yo, honestamente hoy, tengo que decir lo siguiente, hoy era un día excelente para darle un mensaje al país. El Comité Olímpico de Puerto Rico está recibiendo solamente 3.3 millones de dólares anuales para todos sus atletas, delegación completa, todas las federaciones, entrenadores y demás, 3.3 millones del fondo del gobierno de Puerto Rico. 3 millones. Para una noche, para La Roja, que juegan mañana en Puerto Rico, 1.4 millones de fondos públicos. Hoy era un día excelente para que el gobernador, junto a los otros cinco candidatos a la gobernación, cuando llegara la delegación, firmara un acuerdo de país para garantizarle los fondos a nuestros y nuestras atletas hasta el 2019, como se propuso en la legislatura y no se aprobó. Hoy era el día excelente para sacar el tema de nuestros atletas y nuestras atletas del tema político partidista y decirle, ¿saben qué? Como país tenemos que crecer y aquí están los fondos para que independientemente de quién sea el gobernador y quién gane, se asegure que nuestros atletas y nuestras atletas van a tener los recursos económicos para que nos representen dignamente. De lo contrario, siempre está la politiquería. Hoy era el día para eso. Pero esperemos que se recapacite y se rectifique y que le den los fondos, porque ¿cómo es posible que apareciera un millón y medio de la noche para la mañana para atraer al equipo de España, pero no haya fondos para nuestro equipo olímpico? Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. Si usted piensa distinto a mí, que bueno, esa es la democracia. Tengo hoy de invitado al senador Eduardo Batia, a quien le agradezco por estar aquí conmigo. Él va a hablar sobre, y vamos a hablar sobre el tema de la fianza, porque este próximo domingo el deporte del país es la política, no hay duda de eso. Y este próximo domingo tenemos esta consulta sobre el asunto de la fianza y la reducción de la legislatura. Muchas gracias, senador. Licenciado, un gusto. Gracias, gracias. Un placer verte a ti. No se crean que yo soy bajito, que eres alto. Lamento mucho que pasemos de la euforia y la alegría de ver a nuestros atletas. Yo tengo la euforia y la alegría también y quisiera enfocarme en eso nada más, pero tenemos que hablar de lo que va a pasar el domingo también. Pero pues vamos a aprovechar entonces de una vez sobre el asunto este. ¿Usted no cree que debimos haber aprovechado el día de hoy y hacer una plataforma de país y el gobernador crecerse y recibir los seis candidatos a la gobernación y decir, mira, aquí estás, acordamos todos los partidos políticos a darles estos fondos de aquí en adelante, todos los años se le van a dar estos fondos al Comité Olímpico de Puerto Rico, para no tener que, el comité no tiene que estar esperando, todos los años tiene que estar esperando a que vengan y le ofrecen los chavos, porque si no, no tienen chavos para nuestra alegría. Yo creo que eso debe pasar todos los días con todos los temas. Yo creo que eso no es un asunto que debe ser muy difícil. Eso pasa en otros países, en otros temas. Así que creo que sí, sí, definitivamente eso no es una mala idea. O sea, en Venezuela recientemente le asignaron una cantidad de dinero que, si no me equivoco, para el siglo Olímpico fueron 400 millones de dólares. Entonces, nosotros le damos 3 millones, entonces, por si acaso. Entonces, nuestros muchachos nos traen el área y después... Es un asunto que obviamente tenemos que atender y con los deportes a todos los niveles. Pero, fíjate, yo estaba mirando en donde estaba en este momento la caravana, estaba en Llorentorres. Y es precisamente a la gente de los residenciales públicos que más le va a afectar esto de quitar el derecho a la fianza. Y es el llamado que yo hago. Yo sé que hay puntos a favor y en contra y la gente está diciéndole a ustedes emocionalmente, el gobernador está diciendo, vamos a quitar el derecho a la fianza, porque de esa manera vamos a controlar el crimen en Puerto Rico. Eso es mentira. El crimen no se va a controlar quitando el derecho a la fianza y lo que va a pasar es que van a haber más casos de personas a quienes le fabrican casos. Pero, senador... ¿A quién le fabrican casos en Puerto Rico, Jay? A los pobres, al hijo del rico no le fabrican casos. Y eso es un peligro, pero, senador... Es un gran peligro. Pero, senador... Nosotros también hay que jugar con las emociones de la gente. Sí, pero... Vamos a hablar de la razón. Pero lo que tú me estás diciendo es que porque las jurisdicciones de Estados Unidos lo hagan es bueno. Y yo lo que te estoy diciendo es que la criminalidad en Estados Unidos... De las 34 jurisdicciones en Latinoamérica tampoco tienen derecho absoluto a la fianza. Está bien, está muy bien. Y el derecho absoluto a la fianza en Puerto Rico se debe a que precisamente la fiscalía en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico tiene un récord fatal de estar acusando a la gente, que no es... Pregúntale a este muchacho... O sea, a Jonathan. A Jonathan. A Jonathan. Al menor que salió del caso de Estefano. Al menor, pregúntale a ellos. También, sin duda. Si el gobierno de Puerto Rico... Yo no tengo ningún problema con que este asunto se lleve a otro nivel si el gobierno de Puerto Rico no tuviera un récord tan malo. Si al hijo suyo que me está viendo, al hijo suyo lo acusan, lo primero que usted quiere es el derecho a la fianza para sentarse con un abogado a hablar y a discutir y a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque en este país le fabrican casos a cualquiera y en época de elecciones. En época de elecciones. O sea, pero senador, el problema es que... Es peor todavía. El problema es que si bien es cierto que se ha fabricado casos, entonces usted me está diciendo que usted no confía en la policía de Puerto Rico y el sistema de justicia de Puerto Rico. No, no. Yo personalmente no confío. Yo no confío. Porque veo mucha gente... ¿Y qué hacemos? El hijo del pobre. ¿Y qué hacemos entonces? Ah, limpiamos el sistema. Limpiamos la policía. Le damos los recursos y le damos la supervisión y le damos el liderato a la policía y a justicia que merecen. Pero no cree usted que eso lleve a un extremo. ¿Por qué tú crees? Creo que llevar a un extremo es enmendar la Constitución. ¿Por qué tú crees, Jay, que la Iglesia Católica está a favor del no? Está pidiendo a la gente que vote que no. Y las iglesias evangélicas pidiendo que voten que no. Y las cooperativas... Hay un liderato de la Iglesia Católica, pero hay gente de la Iglesia Católica que piensa distinto. ¿Por qué salió el liderato de la Iglesia Católica, el arzobispo de San Juan? ¿Por qué salió diciendo por favor voten no? ¿Por qué salió el...? Pero senador, es que si fuera por eso... ¿Por qué? Cuando el monseñor le dio a Aníbal, por ejemplo, mucha gente lo vio como algo mal y ahora mismo están en desacuerdo con eso. La razón es porque las iglesias tradicionalmente... Porque hay una tradición de dos mil años. Hay una tradición de dos mil años de haber juzgado incorrectamente a una persona. La Iglesia ha aprendido una lección en estos dos mil años. Que es, vamos a buscar la manera de hacer las cosas bien. Y no hay razón ninguna. Es cierto que las prohibiciones no ayudan a nada. Porque para que usted tenga la idea, la prohibición de la Iglesia... Por si acaso, ser católico antes era delito. Los linchamientos no llevan a nada, Jay. Y mira todos los católicos que hay hoy día. No llevan absolutamente a nada los linchamientos. Pero antes era pena de muerte la pena. Por ser meramente cristiano, hay que leer la historia. Y el día de hoy no hay evidencia de... No hay ninguna evidencia que tú haces la criminalidad. Ah, Batea, tú estás del lado de los criminales. No. No, no, eso es una demagogia. Es una demagogia de parte del gobernador. Pero por otra parte también es demagogia decir que lo que te fabrican casos ahora, te van a seguir fabricando el día, te echan una fianza como al brujo de cuatro millones. Y después lo que van a hacer es que no te echan... Es lo mismo. El resultado es el mismo. Si es lo mismo, ¿para qué vas a votar a favor de enmendar? Si es lo mismo, ¿para qué la vas a enmendar? ¿Para qué la vas a enmendar? ¿Para dar un derecho absoluto? No. Senador, ¿por qué? Si es lo mismo, yo te pido, bajo la línea tuya, si es lo mismo, no lo hagas, por favor. Por amor de Dios, no lo hagas. Si es lo mismo, pues seamos realistas en el documento de la Constitución y no demagogos. Y digamos, la verdad es que desde hace tiempo el derecho a la Constitución no es absoluto. El derecho a la fianza constitucional no es absoluto hace décadas. Ok, pero vamos a hacer una cosa. Si ese es tu argumento, y yo te lo puedo aceptar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a votar no el domingo y la semana que viene nos sentamos y vamos a conformar pensándolo con la cabeza. No a 60 días de las elecciones, vamos a sentarnos con abogados, con jueces. ¿Por qué no nos sentamos con abogados, con jueces, con personas que han sido encontradas inocentes, que los acusan mal acusados y hacemos un sistema legal, lo perfeccionamos y no lo acabamos de destruir? Usted sabe que yo estoy de acuerdo con usted porque yo desde hace tiempo he dicho que el problema para mí es el momento en el que estamos discutiendo esto, que es momento electoral político. Por ejemplo, Fortuño en el 2009 no creía en enmendar la Constitución para el tema de la fianza. Ahora sí cree. Alejandro en el 2011 no creía en enmendarlo y ahora sí cree. Entonces los dos candidatos que tenemos para la gobernación están en el mismo bote. Y por eso yo creo, fíjate, que esto no tiene nada que ver con Eduardo, con Alejandro García Padilla. De aquí a 10 años o 15 años, ninguno de los tres va a estar en la política. Pero ¿sabe lo que va a haber ahí? La Constitución va a seguir ahí. Por eso es que yo le digo a usted, olvídese de qué partido político usted es. Pero senador, entonces podemos concluir que los dos candidatos están jugando con las emociones de Pablo, los dos, los dos. No, los tres, yo también. Me puedes incluir a mí ahí en términos de las emociones. Pero estoy hablando de ellos dos, de Pablo, con usted. Yo te puedo decir a ti que esto no se trata de la clase política, esto se trata de tu derecho, tu derecho, ciudadano. Y no lo cedas, no cedas tus derechos. De aquí a 15 años te vas a arrepentir si miras para atrás y dijiste, ah, porque yo era PNP le voté que sí, o porque era popular le voté que sí. Y eso está mal. Usted no debe votar a base de eso, usted debe votar a base de la razón. Igual pasa con el número de legisladores. El número de legisladores, lo que estamos haciendo es una barbaridad, quitándole al pueblo una voz, un espacio para que se exprese sobre las leyes del país. Pero senador, si ya en la práctica lo que hay es un bipartidismo en la legislatura, en la práctica lo que ha habido en la historia del país es que dos partidos se disputan en el Senado y la Cámara. Una verdadera reforma legislativa no es esto que está presentándose, pero el Partido Popular, por ejemplo, tuvo la oportunidad también de hacer una verdadera reforma cuando aprobó la única moralidad y no lo hizo. Y el bipartidismo, el bipartidismo, si es, si es, tomando como cierto lo que tú dices, el bipartidismo se acrecenta en esta reforma legislativa, en esta deforma, en esta reducción de legisladores. Hombre, ahora sí que yo les digo a ustedes que no va a haber ningún legislador de ningún otro partido que no sea de dos partidos políticos. Y eso es verdad. Y eso es terrible, eso es terrible. Yo estoy de acuerdo que es terrible, pero cuando ha habido la oportunidad de arreglarlo, no se ha hecho. Y porque no se ha arreglado, vamos ahora a destruirle al Senado y la Cámara de Representantes. Y yo en ese en específico he dicho que yo estoy en contra totalmente de esa y creo que el país debería votarle que no al asunto de reducir la legislatura, sobre todo por lo siguiente, senador. Más que eso, más que eso, sino porque la impresión es que van a reducirle los fondos y hoy yo tuve una conversación con el gobernador y él me reconoció que la legislatura puede aumentarse el presupuesto y darle contratos a quienes quieran. No van a bajar los gastos, o sea, van a bajar la cantidad de legisladores, pero más asesores. Mira, aquí hay un problema de desprecio. El gobernador no quiere a los legisladores, nadie quiere a los legisladores, no quieren a los jueces, no quieren... O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Aquí hay tres ramas de gobierno y hay que protegerlas a las tres. Vota no y no el próximo domingo, sal a votar. ¿Hay confusión? Claro que hay confusión. Por eso mismo vota que no. Bueno, muchas gracias, senador, por haber estado conmigo. Por otra parte, usted, para mí, debe tener la información y escoger. Lo importante es que coja con la conciencia, que no escoja para base de la emoción de... Este es... Piénselo, pondérelo y entonces decida. Para mí eso es lo más importante. Y por si acaso, gobernador, todavía está a tiempo. Reúna a los otros cinco candidatos, hoy es el día. Reúna a los otros cinco candidatos y firme un acuerdo de país para que nuestros fondos para nuestros atletas y nuestras atletas aparezcan. Porque, bien, o sea, Dios, no podemos estar que todos los años aquí le estén cortando a los chavos. Si apareció un millón y medio de la noche a la mañana para traer al equipo de España a Puerto Rico, tienen que aparecer los chavos para nuestro equipo olímpico. Muchas gracias, senador. Gracias, gracias, Jay. Mucho éxito. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Día a Día. Día a Puerto Rico.